Gracias Ivonne y Jorge, quedan 70 días, 70 días para las elecciones, suena mucho, pero la verdad es que no falta tanto, son dos meses y dos semanas y semana y media para que el país vote por sus próximos gobernantes en la fortaleza, en la legislatura, en alcaldías. Y hay muchos problemas que el país espera resuelvan los nuevos administradores a partir de enero, pero sin duda hay uno que a usted, a su familia y a la mía nos mantienen tranquilos. Y es saber si ahorita voy a tener luz en casa cuando llegue del trabajo o si se va a ir cuando usted esté cocinando, cuando usted se acueste después de un largo día de trabajo, se va a ir. O peor aún, ¿cuándo va a llegarle la luz si aún no la tiene después de la última tormenta? Hay muchas propuestas, pero ¿cuál es la viable? ¿Está Luma soltando billete para asegurar su permanencia? Llega a primera pregunta la candidata a la gobernación del PNP, Jennifer González. Ella, según las encuestas, se perfila como la ganadora de la contienda del próximo noviembre si las elecciones fueran hoy. ¿El país puede confiar en que ella va a resolver el problema o el dinero está haciendo que las cosas cambien? Esa es para ella. Ahora, la primera pregunta. Antes de hacerle la primera pregunta, Jennifer González, candidata a la gobernación del PNP y actual comisionada residente de Puerto Rico en Washington. Tengo conmigo, precisamente sobre el tema de la energía ahora, a Eric Santiago. Él es el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Saludos, Santiago. Hola, ¿cómo estás? Saludos, gracias por estar con nosotros. Usted ha pedido que el gobierno declare, que el gobernador declare un estado de emergencia que les cobije a ustedes por el tema energético. Pero honestamente le pregunto, ¿resuelven algo una declaración de emergencia? Sí. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué le resuelve a la gente que nos está viendo, que no tiene lujo, que teme que se le vaya a la lujo ahorita? Pues nosotros tenemos un montón de trabajadores puertorriqueños, 55 empresas dedicadas a manejar el tema energético en Puerto Rico, que por distintas razones no están siendo utilizados. Lamentablemente se ha pasado una directriz, sea de casa blanca o sea de fortaleza, para que solamente trabajadores unionados a una filial en específico sean usados en los trabajos de recuperación hechos por Luma. En un estado de emergencia, todas las manos están disponibles para trabajar y deben ser utilizadas. Eso incluye a los ex trabajadores de la UTIER que están en funciones de gobierno. Pero este tema, Santiago, este tema de que hay celadores y hay gente que está disponible para trabajar con Luma, usted no es el primero que lo plantea, lo han planteado desde la legislatura, lo han planteado candidatos, lo han planteado todo el mundo. La contestación a eso es que a Luma no le interesa, que Luma es una empresa privada que contrata a quien quiere. Todo eso es correcto y la realidad es que si no somos vocales planteando soluciones, jamás la crisis se va a resolver. Nosotros no podemos claudicar o sentarnos en una orilla y pensar de porque se ha dicho y no se ha tomado acción, no hay que repetirlo. Aquí hay que repetir hasta la saciedad de que Puerto Rico esté en una situación de emergencia. Yo te escuchaba decir de los padres de familia que llegan a ver si hay luz, a ver si pueden cocinar, a ver si pueden descansar adecuadamente. Eso es cierto, pero ¿qué de los padres de familia que llegan a sus trabajos a preguntarse si va a haber trabajo o no por si la fábrica tiene electricidad? Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Y hoy, usted que está en el área oeste del país, hoy el recinto universitario de Mayagüez no tuvo clase por Luma. Entonces, pero yo le hago la pregunta nuevamente. ¿En qué resuelve una declaración de emergencia? No estamos dándole vuelta a un problema cuando la solución debe ser más radical. La ley 20 del 10 de abril del 2017 dice claramente que el gobernador está autorizado y la ley lo obliga a hacer toda la gestión necesaria con el gobierno federal para que los recursos se muevan adecuadamente. Por eso, pero usted habla de una declaración de emergencia para que llegue machado federal. Para eso es. Para que se usen. Por eso, pero la base y en el fondo su pedido de declaración de estado de emergencia, más allá de los rimbombantes que suena, es para que ustedes los industriales tengan acceso a fondos federales de emergencia, para que tengan un rescate financiero del gobierno. No, eso no es lo que nosotros estamos planteando, Lenín. Nosotros lo que estamos planteando es que haya un esfuerzo. Oiga, ilegítimo puede ser. El esfuerzo, pero fíjate, ponerlo en esos términos sería ser parte más del problema. Nosotros lo que estamos es haciendo un llamado genuino para que se tome acción y que evitar que puertorriqueños mueran por falta de electricidad. Nosotros estamos llamando a que el deterioro en la situación económica del país no continúe. Por eso, y yo insisto en preguntarle en que, ¿cómo la persona que usted dice que puede morir no va a morir si el gobernador declara esta noche un estado de emergencia? Porque tiene que haber acción, no es tan solo el decir hago, la tomo acción en un estado de emergencia. ¿Cuál? Se toman las acciones. ¿Cuál? Se toman de la misma forma en cuando pasa un huracán, se toman acciones para colocar los recursos a disposición, para resolver los problemas que el desastre natural trae. Nosotros estamos en un desastre energético. Por eso, ¿y cuáles son las acciones, más allá de firmar un papel de una orden ejecutiva que dice que se declara un estado de emergencia? ¿Cuáles son las acciones que ustedes esperan que esa declaración provoque? Hacer lo que se hacía. ¿Qué? Contratar a empresas puertorriqueñas, trabajadores puertorriqueños, para adelantar el proceso de recuperación. Aquí estamos arrastrando los pies. Pero contratar a empresas puertorriqueñas para hacer el trabajo. Lo que pasa, Santiago, que el gobierno contrató a una empresa ya, se llama Luma, y genera. Y esas empresas son las empresas que el gobierno contrató para proveerle generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica en el país. El gobierno que nos representa, los funcionarios electos que nosotros le delegamos una responsabilidad, nombraron un administrador. Y ese administrador es responsable de velar por los mejores intereses del país. Si estamos claros en eso, el administrador es responsable de buscar todos los recursos donde sean necesarios para atender nuestras necesidades como pueblo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las acciones? Bueno. Si el gobernador esta noche le hace caso a usted, le dice, Erick Santiago, te voy a hacer caso. Búscame un papel y un lápiz que voy a firmar una declaración de emergencia para Puerto Rico por la situación energética. ¿Qué es lo próximo que debe hacer el gobernador? Que levante inmediatamente la restricción de no utilizar a los peritos electricistas de Puerto Rico. Eso es lo primero y eso es fácil. Que levante la restricción para no utilizar a los peritos electricistas. Sí, porque no están unionados. ¿Para Luma? Para que Luma pueda utilizar recursos no unionados en resolver los problemas que ellos enfrentan. Y usted está planteando una idea que se puede hacer. Esto lo es, pues seguro. Eso no lo planteo yo solamente. Eso ha habido vistas públicas recientemente para atender el tema. Usted está proponiendo que el Estado obligue a Luma, empresa privada, a contratar gente para levantar el servicio eléctrico. Que el negociado de energía y las alianzas públicos privadas como representantes del gobierno de Puerto Rico tomen las acciones de exigirle a Luma a que reclute todos los recursos necesarios para resolver la crisis. ¿Usted está diciendo aquí en vivo que los pueden obligar? En caso de emergencia, sí. Sí. Pero si tratas esto como... Basado en la ley del 10 de marzo del 2017, el gobernador puede hacerlo. Sí. La ley lo protege. Y él ha firmado otras órdenes administrativas que él muy bien indica que ha hecho el esfuerzo. Pero necesitamos ver la acción donde está la palabra. Bueno. Eli Santiago, muchas gracias. El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico por estar con nosotros en vivo. Y ya está en nuestros estudios la candidata a la gobernación del PNP, Jennifer González. Gracias por llegar a esta primera pregunta. Gracias a ti por la invitación. Eso se puede. Lo que él está planteando... Él está hablando de los TLA, los labor agreements. ...que se declare un estado de emergencia y que se obligue a Luma a contratar a todos los peritos electricistas, a la gente especializada, no ni nada, para que levanten el sistema. Mira, hay dos cosas. Estamos en una situación de emergencia. La realidad es que tú no tienes generación suficiente en la isla para mantener la demanda. Tenemos un sistema eléctrico que está en el piso. Así que yo considero, yo concurro que estamos en una situación de emergencia eléctrica. Lo segundo que él habla son de los famosos PLI o los acuerdos laborales que hacen que el personal que recluta a Luma vengan en uniones de afuera. Cuando tú tienes aquí personal y peritos locales, no solamente los que eran ex empleados de la autoridad de energía eléctrica. Tú tienes cientos de empleados en Puerto Rico, en distintas compañías privadas, que hacen el trabajo mucho más económico aquí. Y le cuesta casi hacerlo allá, traer a esa gente para acá, cuesta casi 10 veces lo que le cuesta a una empresa local. Y los locales son los que saben dónde está la cosa. Claro, y esos acuerdos laborales en el pasado los hemos discutido hasta la saciedad. Por eso surgieron los whitefish de la vida en el pasado cuando María. Pero el gobierno puede obligar a Luma a decir, no, tú vas a contratar a esta gente. Bueno, yo creo que eso fue parte de la negociación que se hizo mal. Y yo creo que esa es una de las cosas que se debe y que yo planteo como una vez, obviamente, si el pueblo de Puerto Rico me da esa oportunidad en noviembre. Claro que nos tenemos que resentar en la mesa y hay cosas que tienen que cambiar. Esa es una. Voy a una pausa porque quiero preguntarle si hay una percepción de que usted cambió su posición en cuanto a energía. Y usted, me imagino que lo habrá escuchado. Y hay una percepción de que usted cambió por dinero. A usted la compraron. Jamás. Quiero que me conteste y voy a elaborar en esa contestación cuando regrese de esta pausa. Esto es Primera Pregunta con Jennifer González. La primera pregunta para Jennifer González, candidata a la gobernación del PNP. ¿A usted la compraron? Jamás. Yo no me vendo. Bueno, hay gente que juzga por su condición en el caso de los que lo dijeron, que fueron los de los otros partidos. Si hay alguien que ha estado fiscalizando esta compañía del día a uno, he sido yo. No de ahora, hace dos años atrás. Pero cambió de posición. No he cambiado de posición. Al revés, tiene los múltiples recuerdos de periódicos donde en el 2022, en el 2023 estoy hablando de esa fiscalización. Si por mí fuera, cancelaría el contrato ahora mismo. Ahora, ¿a dónde vamos? Yo tengo que tener un plan B. ¿Cuál es el plan B? Tiene que haber una fiscalización para poder hacer eso. Y para tú centrarle a la gente a negociar, tú tienes que fiscalizar. Y ciertamente no ha habido supervisión ninguna por parte del gobierno a Luma ni a ninguna de las empresas contratadas. ¿Es la que el SAR que usted propone es el funcionario que va a hacerle el expediente a usted para cancelarle el contrato a Luma? Va a hacer el expediente para que se conecte la luz. La gente necesita que le conecten la luz. Si como consecuencia de que no se cumplan con las métricas y no se le cumpla a la gente ahí en su contrato, está una cancelación, pues está la cancelación. Cualquier donativo, actividad de recaudación de fondos a través de terceros, consultores, eso no va a influenciarle. Perdóname, yo soy la que estoy haciendo la fiscalización a este consorcio. A parte de que ninguno de ellos está en ninguna de mis actividades y yo no le recibiría un donativo a la gente de Luma. Así que yo no tengo esa necesidad. Claro, la oposición va a tirar hasta con los tenis si pueden, porque estamos a 70 días de las elecciones. El único partido en este caso que estamos fiscalizando, que estamos proponiendo alternativas, es el Partido Nuevo Policista. De hecho, estamos haciendo vistas públicas mientras estoy aquí levantando ideas de la gente para presentarles en un plan de gobierno. Un plan de gobierno que incluye qué vamos a hacer con la electricidad. El gobernador ha dicho hoy, sobre el humo y sobre la energía, es fácil proponer, es difícil hacer. ¿Usted se siente aludida con ese comentario? Es lo más mínimo, porque yo he demostrado a través de los años que donde pongo el ojo, pongo la bala y cuando digo algo me comprometo y ejecuto la acción que prometo al pueblo de Puerto Rico. Hay gente que no puede, yo sí puedo y yo he demostrado que cuando me propongo algo, lo hago. Lo he hecho en Washington consiguiendo la mayor cantidad de fondos federales y lo voy a hacer como gobernadora si el pueblo de Puerto Rico me da la oportunidad. El gobernador dijo también ayer, cuando se le preguntó en una actividad, qué le diría a la gente desesperada por la falta de energía y dijo que no le podría decir nada. ¿Y usted tiene algo que decirle a la gente? Yo sí le tengo que decir que nosotros, yo voy a tener la sensibilidad y el sentido de urgencia para trabajar estas cosas. Porque hay que estar en los pantalones de la gente que lleva cuatro, cinco, seis, más días sin luz y por lo tanto sin agua, si está en un pueblo donde necesita bomba. Uno tiene que atender esta cosa como si uno, esta situación, cuando tú tienes familia, cuando tienes niños, cuando tienes envejecientes en tu casa, cuando se te cierran negocios porque el costo energético te tumba la ganancia, claro que voy a atender esto. Usted acaba de decir que usted sí tiene la sensibilidad. Usted acusó al gobernador de insensible en el contexto de las primarias. ¿Usted cree que las primarias no aprendieron de las primarias y siguen siendo insensibles? Mira, no, cada cual tiene su manera de efectuar el liderato. Tú me acabas de decir que el gobernador le diría a la gente que no le podría decir nada con la luz. Yo estoy diciendo lo que Jennifer González le dice al pueblo, que yo sí voy a trabajar para que minimicemos y acabemos la manera que sea posible estos apagones. No podemos vivir en Puerto Rico sin luz. Luz es lo que se necesita en los hospitales, en las escuelas, en los negocios, en nuestros hogares. Tú llegar a tu casa con dos niños y no tener luz o tener un envejeciente, esto le daña la calidad de vida a la gente y no queremos que la gente se siga mudando. La demanda que anuncie el Partido Popular. Perdóname. La demanda que anuncie el Partido Popular. Que utilice los mecanismos que entiendan necesarios para hacer valer la situación en el caso de los municipios. Yo no tengo ningún problema con que valga esto. Eso Manuel dice que cuando es juramente como gobernador, él le va a... y ya le dio una promesa a los empleados de Luma de que van a tener trabajo. Yo le voy a decir más. Él es presidente de una comisión de gobierno en la legislatura. Nunca ha hecho una vista ni ha hecho nada para fiscalizar a Luma. Si lleva el puesto allí, tiene jurisdicción sobre el asunto. Claro, ahora es candidato a la gobernación y tiene que decir que va a hacer algo. Yo le puedo decir al pueblo de Puerto Rico, el problema no son los empleados de Luma. El problema es la dirección de Luma. ¿Verdad? Cómo se atienden las cosas, cómo se dicen, cómo se ejecutan. La falta del sentido de urgencia para conectar. Tú tienes muchos empleados, los mismos municipios han tenido hasta brigadas para ayudar a la conexión. No puede ser que en una tormenta estemos seis días sin luz en Aibonito, en Orocovi, en Fajardo, en Humacao. Todavía el día de hoy. ¿Y qué pasa si llega un huracán? Nosotros no podemos llegar a eso. En estos días, y hoy está en Puerto Rico, estuvo en Puerto Rico el Secretario Federal de Educación y habló de la despolitización del Departamento de Educación de Puerto Rico. La semana pasada hubo toda una controversia por la contratación de un asesor político suyo en el Departamento de Educación que provocó una renuncia en el Departamento de Educación. Le hago una pregunta similar a la que le hice anteriormente. ¿Usted se siente aludida con el comentario del Secretario Federal de Educación? No, es lo más mínimo. Esto es un asunto que lleva décadas en el Departamento de Educación. ¿Usted lo logrará? Mira, yo soy producto de la escuela pública y yo creo que tengo una gran oportunidad y habiendo sido hija de maestro, director de escuela, como estudiante yo quería que el dinero que se asigna a nivel federal llegue al salón de clases, llegue a los padres, llegue a los niños de educación especial, a los niños con condiciones especiales. Eso no ocurre hoy. Así que yo creo que vamos a invertir a que el dinero, en vez de que se quede a nivel central, llegue a la escuela, que es donde tiene que estar, no que se lo coma la burocracia gubernamental. ¿Usted favorece la extensión del contrato del DMO en turismo? Yo creo que eso es un asunto... La renovación temprana. Pero eso no expira en el 2028. Por eso, pero se ha planteado que ya hay reuniones buscando que el DMO, el gobernador haga una renovación temprana, que reabre el contrato. Faltan tres años para que... cuatro años para que expire. No entiendo cuál es la urgencia de renovar un contrato cuatro años antes de que expire. Cuatro años antes de que expire. Ojalá fueran así de diligentes para usar los fondos federales. ¿Tiene alguna preocupación con el calendario electoral? Ninguna. ¿Con el trabajo de la Comisión Estatal de Elección? De hecho, el PNP ya ha comenzado la labor de adiestramiento a los más de 21.000 funcionarios de colegios que tenemos que tener para esta elección. Nuestro comisionado electoral está haciendo lo propio para que se aprueben los reglamentos correspondientes, comience el trámite y que podamos tener una elección donde la gente pueda salir temprano y ejercer su derecho al voto. ¿Por cuánto dicen sus números que ganan las elecciones? Así sea por un voto. Yo estoy pidiendo al pueblo de Puerto Rico que me dé la oportunidad de dirigir los destinos de Puerto Rico. Yo quiero prevalecer, pero yo necesito un equipo legislativo. Yo estoy pidiendo un voto para tener una Cámara y un Senado para poder enmendar las leyes, cambiar los jefes de agencia y hacer lo que estoy prometiendo. Yo necesito tener Cámara y Senado. Por eso necesito a William Villafaña también. Necesito un equipo completo. Yo le pido al pueblo de Puerto Rico que me dé esa oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti. En breve regresamos. ¡Gracias a todos! Sin más, no. Bueno, ayudan a levantar la concienciación sobre el tema. Claro, claro. Por ejemplo, cuando es sobre la violencia de género, ¿verdad? Pues ayuda a educar un poco, pero aún en el tema de la violencia de género... Si se queda ahí... Si se queda ahí, pues no tiene ningún resultado, ¿verdad? Pero tenemos que comprender lo siguiente. Los alcaldes populares y los alcaldes PNP, todos están pidiendo que se meta mano con el tema porque Luma está quedando mal, está incumpliendo. Los industriales están diciendo que se meta mano con el tema porque Luma está incumpliendo. El pueblo en general está pidiendo que se le meta mano al tema porque Luma está incumpliendo y todavía hay gente que dice que habría que probar que Luma está incumpliendo para cancelar el contrato. Es que es patente que Luma está incumpliendo. Ha aumentado los apagones, ha aumentado el tiempo de los apagones, a la gente se le están dañando las compras, se le están dañando los enceres. Me parece a mí que decir que hay que probar todavía que Luma está incumpliendo es defender a Luma. Lenin, me parece que el interrogatorio tuyo aquí al que representa a los industriales, pues el pueblo de Puerto Rico, pues llega a sus propias conclusiones. No había mucho contenido en la propuesta más allá de una declaración de emergencia y hemos visto, hay una diferencia que me parece que era tu línea de pregunta. El alcalde de Cuamo, con el incidente de allá del área azul, propuso el primer día que se atendieran las líneas y un curso de acción y no tan solo lo propuso, sino que puso a la disposición de Luma su gobierno municipal, al igual que otros alcaldes y alcaldesas de la zona y así ha ocurrido, por ejemplo, el ayudante de la Guardia Nacional, el ayudante general, propuso que estaban los helicópteros a la disposición de Luma y ha habido sectores privados, gubernamentales, poniéndose a la disposición más allá de una mera declaración para hacer ruido mediático que no es suficiente, sin lugar a dudas. Así que, la fiscalización a Luma, el ejercicio de colaborar en la reconstrucción, en el mantenimiento, porque no tienen el personal, y estamos en récord, diciéndolos desde el principio, cuando hubo la transición de energía eléctrica a Luma, ellos no reclutaron todos los senadores. Y ya la autoridad estaba corta de senadores. Así que, hay un problema de personal en el caso de Luma para mantenimiento, para respuesta rápida y para atender correcta y adecuadamente, que ellos lo han admitido. Un día dijo que fue un ave, un día dijo que fue, ¿verdad?, la maleza, la vegetación, y ciertamente no han tenido la capacidad de mantener, dar mantenimiento y de acudir con la inmediatez que corresponde cuando hay problemas con la energía eléctrica. Así que, decir que se va a cancelar el contrato de Luma, como si fuera un desahucio que se va mañana, pues no es ajustarse a la realidad. El planteamiento de Jennifer González, ¿usted cree que corrigió el récord ante la impresión de que cambió de posición? Bueno, ella dijo en una entrevista antes de la primaria, yo cancelaría el contrato de Luma. Ella dijo... Luego... Perdón. Ella dijo y lo repitió, que lo cancelaría. Lo que ocurre es que... Luego dijo que hay un contrato que no puede cancelar. No, no, ella lo que planteó fue que para cancelarlo, y de hecho, en la primera comparecencia pública de ella, le pidió al secretario de Justicia que documentara para poder ir en esa dirección. Así que, el que diga que va a cancelar el contrato de Luma sin tener una respuesta o más contenido, como ocurrió hoy con la propuesta de la declaración de emergencia, bueno, pues entonces está politiqueando, porque más allá de cancelarlo, hay que tener un plan de acción posterior, que fue lo que dijo, lo que ha dicho desde el principio y lo reiteró hoy Jennifer González. Yo creo que la gente tiene que entrar a lumaseba.com y ahí va a ver el plan del Partido Popular. Yo creo que ya no necesitamos saber más. Mira, después de María, Cuamo empezó a tener luz, después de María, que estaba la Autoridad Agile eléctrica trabajando en todo Puerto Rico, no en Cuamo y Bonito y Santa Isabel, Cuamo empezó a tener luz en un par de semanas. Llevamos tres meses y no han resuelto un transformador. Es que no hay que saber más. Y hubo pueblos en Puerto Rico que estuvieron cuatro y cinco meses sin energía eléctrica y por eso todos los estudios decían que la gente quería que se fuera energía eléctrica por cualquier alternativa y está documentado en el récord público. A veces cualquier cosa es peor. Bueno, tal vez. Hasta mañana. ¡Gracias!